En abril, TNT te trae un megafilm diferente cada semana. Nos casaremos. ¿Quién les va a casarse? Tú y yo, tú y yo nos casaremos. Serás visitado por tres espíritus. ¿Quiere poder llegar a mí antes que yo a usted? Ya llegué. Es cierto, yo soy el elegido. No puedes fallar. Disfruta de nuestras mejores películas durante todo el mes de abril por TNT Megafilm. ¡Gracias!